La alegría de jugar y el compromiso por trascender permitieron que a Uriel le llegara una oportunidad del equipo profesional de la comarca lagunera. Un visor de Santos Laguna llegó a Charlie Soccer. El profe de Santos vino aquí a vernos entrenar, entonces, pues vino a vernos entrenar y por ahí nos hizo una invitación a cinco y pues de ahí esos cinco fuimos a hacer pruebas, una semana por ahí, entonces pues nomás nos quedamos dos. Uriel está en Santos porque hubo un profe que lo mantuvo, se llama Omar Tapia, y él nos recibió con los brazos abiertos, dijo, estos son los jugadores que tienen hambre, tienen hambre de hacer algo en la vida. Y desde ahí vio a Uriel así chiquitito, delgadito, estaba bien chiquitín. De hecho cuando llegué a Santos yo llegué como delantero, llegué a hacer pruebas como delantero, entonces pues era lo que a mí me gustaba. Pero ya después llegando a Santos, un profe de repente así me dijo, este, y juegas de volante o alguna alabanja de las bandas, entonces pues le dije que sí, que no había problema. Entonces pues, pues jugué en esa posición y pues me gustó. Uriel se desarrolló en Santos Laguna, donde fue campeón sub-20 en el 2015. Ese mismo año recibió su primera convocatoria a una selección nacional y la noticia la recibió donde todo empezó. Yo estaba aquí con los niños, de hecho, pues como te digo, venía a entrenar y así, a echar la cáscara con ellos. Y de repente tengo muchas llamadas de los directivos y de las personas que se encargan de eso, de que nos llegó convocatoria, entonces yo marco y me dicen que si ya me había enterado. Y digo, pues no, ¿de qué? Te llegó convocatoria para selección. Pues qué más, que donde salí, dar la primera noticia, pues se siente, pues orgulloso, ¿no? Y dos años después, en Costa Rica, Uriel jugó el campeonato de CONCACAF para acceder a la Copa del Mundo Sub-20. Y no estuvo solo. Por ahí, pues dije, tengo algo errado, vámonos, le dije a mi mamá, yo se los pago como Dios quiera y pasa algo. Y, o sea, puedo ganar más dinero como sea, pero vámonos y como sea lo pagamos, yo quiero que estén conmigo. Entonces, pues ahí se tomó la decisión ya un poco tarde, pero sí, gracias a Dios, pudieron ir mi mamá y mi hermano, mi chiquito. Salen a la cancha y salen y, ¡ay! Se siente bien padre, bonito, orgulloso, ¿verdad? Yo me senté orgullosa de verlo ahí, hasta nos daban ganas de llorar. Tras obtener el pase al Mundial Sub-20, Uriel no viajó a Torreón. Ese fin de semana, Santos jugaba contra Pumas en Ciudad Universitaria. ¡Gracias!